Muy buenos días, ¿cómo están aquí? Llegando a la escuela, Anadita está por ahí Mi amor Dios mío, como esos más ricos Esos es que yo me quedo, pero Vamos así, ya todo el día No, pero que te pude la cara Alaya, ¿qué tienes en el brazo? ¿Eso qué es? En el brazo ¿Qué tienes en el brazo, el sticker? Y también tengo otro, mira Me ha puesto un sticker ahí En la clase de taekwondo Mira Bueno, yo tengo esta Y esta ¿Dos? Sí, dos ¿Abre la boca? Abre la boca, mucho Ay, 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 ay No, se ponga con la boca abierta Recuerda que somos un canal Orientado a seguir Las noticias positivas e inspiradoras De nuestros artistas favoritos Los cuales nos motivan Cada día A seguir nuestros sueños Y a luchar por nuestros objetivos No somos el canal oficial De ningún artista Somos fans